Y goza, Reyana Alexa, y el infamoso Morales, el Brooklyn, y un don. Ahí va, para la pareja infamosa, la chuli y el rey, eso. Morales, sé que te estoy haciendo daño, te estoy matándote de pena, ay, Morales. Morales, pero es que sigo encadenado, a ese recuerdo que no deja, no deja de mi corazón. No puedo olvidarla, no, no, por más que busco su risa, no, no. Morales, bajo tu abrigo yo buscaba, por tanto de golpe su cariño, ay, Morales. Morales, perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta, olvídame, busco otro amor. No puedo olvidarla, no, no, por más que busco su ilusión. No puedo olvidarla, no, 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 no. Es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Morales, por más que busco su risa, no, por más que busco su risa, no, por más que busco su risa. Morales, por más que busco su risa, no, por más que busco su risa, no, por más que busco su risa. No puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Morales, por más que busco su risa, no, por más que busco su risa. Morales, por más que busco su risa, no, por más que busco su risa. Morales, por más que busco su risa, no, por más que busco su risa. Alcoholismo Ay corazón Qué dolor Qué dolor Y goza El famoso Toqueto Alex Rivera El famoso Scrappy Échale sabor A mi famoso Morenito Ella sigue dentro Muy dentro de mí No lo puedo reventar Ella sigue dentro No quiere salir No, yo no lo puedo evitar Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Para que te lastimo No tiene sentido No es otro cariño Yo solo te rompo Es como la acción Morena No puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Para que te lastimo No tiene sentido No es otro cariño Yo solo te rompo Es como la acción Morena Morena No, no tener sentido En la acción No tiene sentido Gracias por ver el video.